Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Canadá 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 9 de junio se va a disputar el Gran Premio de Canadá, la novena competencia de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, será precisamente en el circuit Gilles Villeneuve, precisamente, que como sabemos, lleva el nombre del fallecido piloto homónimo, que como sabemos, falleció en un accidente en el Gran Premio de Bélgica en Solder en 1982. Y bueno, como sabemos, este es un circuito semicallejero, un circuito semipermanente, que está precisamente en la isla de Notre Dame, precisamente en Montreal, Canadá. Y bueno, y para esta competencia vuelvo a apostar por el neolandés actual tricampeo mundial Max Verstappen, porque a pesar de la gran victoria que obtuvo la competencia anterior Charles Leclerc, sigo apostando por Max Verstappen para que retome su camino de continuar luchando por convertirse en tetracampeo mundial e igualar a leyendas como Alain Pros o Sebastián Betel. Y bueno, así que les deseo mucha suerte al equipo Red Bull Racing y a Max Verstappen para que continúen en la lucha por el campeonato de este año. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.